El de Chimanecos, bienvenidos a otro video, espero que tengan un feliz viernes y como verán en el título venimos con algo diferente porque hace unas horas, de hecho hace menos de una hora, salieron los premios Wrestling Observer Newsletter a lo mejor del 2022, lo mejor del último año, desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre. Y quería reaccionar con ustedes porque solamente vi uno, ojo, solamente vi uno que era el Booker del Año porque estaba por todos lados de Twitter y yo dije, puta madre, hoy se come, hay que hacer una video reacción a ver qué es lo que traen estos premios que tengo que resaltar, tengo que decirlo, que según leo es los premios a los lectores. ¿Qué significa esto? Que estos premios los escogieron los lectores que están suscritos al newsletter o al periódico o a la revista o a los informes de Wrestling Observer. Esto no fue elegido por Dave Meltzer, fue elegido por los lectores de la revista. Y bien, vamos a ver porque según me dijeron y según leí en Twitter, AEW arrasó, acabó con WWE, hoy murió WWE y nació AEW otra vez. Es que esto es toda la semana, cambia. La próxima semana muere AEW y vive WWE, es una locura de verdad. Pero vamos a reaccionar entonces a ver qué es lo que trae esta vaina porque estoy preocupado, estoy sumamente preocupado. Bien, ok, vamos a darle aquí el saludo a la gente de Solo Wrestling, que son el sitio web que yo estoy utilizando para poder ver esto. Así que vamos de una vez, dice Dave Meltzer, periodista de Wrestling Observer, ha presentado los resultados de la edición 43 de los premios lectores de lo mejor del año. En esta ocasión, el periodo comprendido desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre del 2022, eso ya lo sabemos. Obviamente hay muchísimas categorías, señores, pero nosotros vamos a ver como las más importantes, que fue el resumen que hizo Solo Wrestling. Y aquí comenzamos, mejor luchador del año 2022 y el número 1 con 3101 votos, John Moxley de AEW. El segundo lugar, Roman Reigns con 2216 y el tercer lugar, Will Ospreay con 1591. Bien, aquí comenzamos ya, viene lo bueno, John Moxley y le dio palera a Roman Reigns en lo que fueron los votos. Brother, es que mira, comenzando aquí con lo que es el mejor luchador del año, el detalle es que yo pienso que la mayoría de los lectores de Wrestling Observer como que tienen un cierto favoritismo con un estilo de lucha. O sea, tú no puedes comparar las luchas de John Moxley con las de Roman Reigns. En cuestión técnica, John Moxley le da tres vueltas a Roman Reigns y eso es clarísimo. En cuestión de personajes, obviamente Roman Reigns está muy por encima de John Moxley, pero aquí lo que están calificando es el mejor luchador del 2022. Y John Moxley, hay que decirlo, en el 2022 se puso al hombro a AEW por los problemas de CM Punk, por todo lo que estaba pasando. John Moxley canceló sus vacaciones para poder seguir en la compañía y seguir dándole al público lo que quería. Por el lado de Roman Reigns no podemos tampoco demeritarlo porque Roman Reigns durante todo el 2022 tuvo un año bastante bueno. Muchas defensas titulares, también se puso al hombro a SmackDown, lo cargó durante mucho tiempo hasta que llegó Sami Zayn. Pero en lo que fue el 2022 creo que Roman Reigns fue lo más entretenido de WWE. Sacando por ahí a Seth Rollins o alguna otra cosita, la historia de Roman Reigns lo que ha mantenido a SmackDown. También mantuvo un tiempo a Mondain y Rock. Así que yo aquí no lo pondría tan separado. O sea, es como subjetivo, sí es cierto. Pero brother, es que John Moxley es el ace de AEW. Y la verdad es que lo que hizo este año, tratar de opacar toda la basura que hizo CM Punk, hermano, eso es no solamente a nivel de cuadrilátero, sino también como líder de vestidor, sino también como la estrella, como el tipo que está ahí siempre ahí para los fanáticos. Yo creo que John Moxley la tuvo más difícil que Roman Reigns. Es cierto, Roman Reigns fue muy bueno y todo y yo no lo puedo desmeritar. Roman Reigns es ahorita la superestrella de WWE, pero creo que John Moxley ha tenido mucho y ha tenido que cargar con mucho más que Roman Reigns en el 2022. Recordemos que el 2022, no 2023. Y también tenemos que recordar que John Moxley se fue a varias empresas a luchar. Estuvo luchando en GSW, por ahí tuvo un par de apariciones también en empresas independientes. Y Roman Reigns en el 2022, a pesar de que tuvo bastantes defensas tituladas, también estuvo algún tiempo fuera. Porque recordemos que el 2022 fue el año donde WWE quería poner a Roman Reigns como una atracción gigante que no apareciera todas las semanas. Así que yo creo que por eso es que los lectores están escogiendo a John Moxley. Hasta aquí, brother. Bueno, gana John Moxley, Roman Reigns y Will Ospreay, que todos sabemos la calidad de luchador que es, queda de tercer lugar. Bien, vámonos entonces a la luchador más destacado. Ok, ahora luchador más destacado, Will Ospreay le sacó, pero brother, una ventaja abismal a Bryan Danielson y a Kazuchika Okada. Luchador más destacado en el 2022, no tendría mucho que opinar acá, la verdad. Will Ospreay, tú le puedes poner una escoba y te saca una lucha de cinco estrellas. Muchos dicen que está sobrevalorado por Dave Meltzer porque siempre le da estrellas y estrellas. Pero Bryan Danielson, que fue el que quedó en segundo lugar, también ha tenido un buen, también tuvo un buen 2022. Danielson ha tenido un repunte, pero enorme. Ha parado grandes combates con cualquier oponente que le han puesto. Y brother, aquí también estaría difícil. Mike Bailey de cuarto. Mike Bailey, echenle el ojo, señores. Porque Mike Bailey es el futuro del wrestling. Este tipo no solamente ganó el Bola de Pro Wrestling Guerrilla, también está en Impact Wrestling haciendo cosas interesantes. Yo le echaría el ojo a Mike Bailey, pero cañón, cañón. A ver, vámonos con el mejor tag team del 2022. Yo creo que aquí no hay discusión para nadie. FTR queda de primero, pero le dobló la cantidad y casi le triplica la cantidad de votos a los Briscoe, que quedaron de segundos. Los John Bucks de tercero y los Uso de cuarto. ¿Por qué los Uso de cuarto? Porque lastimosamente los Uso no han tenido tantas defensas titulares como uno hubiera querido. Ellos no son Roman Reigns, ellos sí debían aparecer. Y aparecieron en algunos momentos, pero no han tenido tantas defensas. Su reinado no ha sido tan importante como el de Roman Reigns. Creo que han quedado un poco eclipsados por eso. FTR, hermano, FTR es la maravilla. Ahorita mismo tuvieron o tienen tres meses retirados, cogiendo vacaciones. Pero creo que FTR nadie le quitaba eso en 2022. Y los Briscoe, también los Briscoe, la cara de Ring of Honor, creo que por ahora está bastante bien. Los John Bucks yo los veo muy arriba. Sinceramente, el año 2022, no sé, no me convencieron tanto. Creo que hasta los aclamados me convencieron más. Vamos entonces, la mejor o el mejor en promos del 2022. Obviamente, MJF aquí va a quedar de primero y casi le dobla la cantidad a John Muxley, que quedó de segundo. CM Punk de tercero, que también se aventó buenas promos en el 2022. Sami Zayn, Eddie Kingston, Paul Heyman y así vamos bajando. Creo que aquí John Muxley sí se tiró buenas promos. No sé si al nivel de la que se tiró CM Punk, yo lo pondría ahí como más pegado, la verdad. Pero MJF indudablemente es el número uno. Ahorita creo que no hay nadie que se pueda tirar las promos que se tira MJF. Yo creo que sí, en esta estoy de acuerdo. MJF, el mejor en las promos del 2022. Mejor empresa o promoción. Aquí es que fue la demencia. AEW, 3.270 votos. Stardom de segundo le dobló la cantidad. Y WWE... Espera, pero aquí está algo raro, ¿no? Porque WWE tiene 1.848 votos y Stardom de 1.561. ¿Y por qué está Stardom de segundo y WWE? Creo que entonces se cambiaron, fueron los resultados. Están mal puestos, me parece. Porque según vi, AEW quedó de primero, Stardom de segundo y WWE de tercero. Entonces Stardom debió haber sacado 1.848. Ah, bien. Mejor promoción. Estamos hablando de tantas cosas. Estamos hablando de pay-per-view, de shows semanales, de tantas cosas que conllevan a ser la mejor empresa. El detalle de WWE es que en el 2022, brother, ha estado en transición. La mitad la tuvo Vince McMahon y un poquito más. Triple H entró en el último trimestre, más o menos. Entonces, como que no tenía una sola guía, un solo norte. Estuvieron bajo dos administraciones diferentes. Fuera de eso, también los problemas legales de Vince McMahon. Que si se vende, no se vende. Sí, la verdad es que WWE, y no es por culpa de Triple H, creo que aquí sí fue problemas extra, extra del cuadrilátero. Creo que Stardom también hizo cosas interesantes. Yo no tengo la oportunidad de seguir muy pegado a Stardom, pero sí he visto que ha tenido luchas importantes, que ha tenido buenos eventos. Y AEW, bueno, ¿qué les digo? Los pay-per-view del 2022 fueron buenos. Tampoco dije, wow, fantástico, pero tuvieron un buen nivel. Los shows semanales se mantuvieron en una buena línea de calidad luchística. Creo que sí, se podría decir que en el 2022, sacando lo de CM Punk, que eso también le hubiera quitado bastantes puntos a AEW. Pero aquí estamos hablando de votos de los lectores. O sea, si hubiera sido de expertos, tal vez le hubieran quitado muchos puntos por todo el meollo, las situaciones, las peleas que hubo en backstage de AEW. No solamente consiguen Punk, también Sammy Guevara, también Andrade. O sea, tantas cosas que hubo en el backstage. No sé si eso califica como la mejor empresa, porque eso también es parte del ambiente laboral. Pero bueno, ¿qué les digo? Yo hasta hubiera puesto a Stardom de primero. Hubiera puesto hasta New Japan problema de arriba. Porque tanto AEW por sus problemas en backstage, como WWE por sus problemas con los dueños y el cambio de administración, no fue tampoco el mejor año para ambas empresas. Así que acá ponen entonces los lectores con 3.270 votos a AEW como la número uno. Bueno, el mejor show televisivo del 2022, AEW Dynamite, le dobló la cantidad a SmackDown. Bueno, sí, es que por cuestiones de lo que es calidad de ring de cuadrilátero, obviamente AEW Dynamite es superior. SmackDown tuvo un, digamos que buen 2022. El reinado de Roman Reigns, el reinado de Gunter, lo que eran las rivalidades de Stable Bray Sheamus, Drew McIntyre. Ha tenido bueno, pero creo que AEW supo mantener una línea de buenos shows, de buena calidad. Yo sí me quedaría como el mejor show Dynamite y SmackDown de segundo. En cuestiones de rating, obviamente SmackDown le da una palera a AEW Dynamite que ustedes no se imaginan. Rampage de tercero, no. Ni queriendo. Rampage de tercero yo lo pondría como de número 9, cuidado, hasta de 10. Yo pondría a Raw de tercero, sí, a Raw de tercero lo pondría. Y NXT no sé por qué no lo veo, la verdad. Pero yo lo pondría a Dynamite, SmackDown, Raw y por ahí hasta Impact Wrestling ha tenido cosas más interesantes. Pero Rampage de tercero, no. Ni de chiste. MVP de Japón, obviamente Kazuchika Okada porque es como el más, digo yo que es el más conocido por los lectores de Wrestling Observer. Y Will Osprey estaba bastante cerca de ahí. MVP de México, el hijo del vikingo, nadie le quita eso. Por ahí Rey Finis de tercero, Laredo Kid de quinto y Dragon Lee de sexto, Pentagón de siete. Sí, nadie le quita eso al hijo del vikingo. Mejor luchadora del 2022. Suri de primera, Bianca Belair de número 2, Jamie Herder de número 3. Sí, Katie Sane porque ganó el título pero no fue tan cerca del inicio del 2022. Becky Lynch de sexta, ella tuvo un tiempo también fuera. Miu Yamashita está creo que muy abajo para mi gusto. AZM viene subiendo, es una chica que está demostrando pero va poco a poco. Así que sí, creo que está bien. Mejor rivalidad del 2022, FTR versus Los Briscos. Eso no hay discusión para nadie. M100 Punk y MJF estuvo buena pero no. FTR y Los Briscos fue una trilogía perfecta. Ahí sí no hay manera de quitarlo. Luchador más sobrevalorado del 2022, Ronda Rousey. Y Roman Reigns de número 3 y Tyrus de 2. No, Tyrus tenía que estar de 1. Ronda Rousey, wow. A la gente de Wrestling Observer no le gusta Ronda Rousey. Bueno, qué les digo. Y Bray Wyatt de sexto, wow. Y el Cargill de 8, no. Y el Cargill debería estar por ahí arriba también. Y Karrion Kross, wow. Qué les digo. Y el luchador más infravalorado en el 2022. Kenosuke, Takeshi, Tap. Sí es cierto. Y Shad Gable también. Yo lo pondría a los dos ahí pegaditos. Le pondría pegadito a los dos. Ricochet, no sé. Ricochet en WWE no me embona mucho todavía. Y a pesar de que tiene todos los años el mundo ahí no me embona todavía. Pero sí, Kenosuke, Takeshi, Tap. Y Shad Gable también. Yo podría hasta Shad Gable de primero, mire. Rookie del año, Braun Breaker. No, olvídate. Olvídate. Yo podría hasta Logan Paul por encima. Braun Breaker no genera absolutamente nada. Hasta solo Sequel lo pondría más arriba. No. Te lo juro, Logan Paul lo pondría más arriba que Braun Breaker. Olvídate. Mejor evento del año 2022, Forbidden Door. Obviamente, AW Revolution, WrestleMania Saturday o WrestleMania la noche del sábado. Forbidden Door, sí, fue una cosa que no se había visto en muchísimos años. Por eso fue llamativo. Se vendió completamente rápido. Buenos combates. Tal vez en la lucha por el título de Nidia Pan quedó así como que medio extraña. Pero sí, en términos generales quedó bien Forbidden Door y AW Revolution también. WrestleMania tuvo pocos votos ahí. Y Wrestle Kingdom quedó de 8. Wow, increíble. Bueno, chicos, estas son las categorías más importantes. Digámoslo así, hay una infinidad de categorías más que se dieron en esta, digamos, encuesta en los lectores de lo que fue Red Zinosaur. Pero quería cubrir lo más importante con ustedes. Ahora, si yo creo que están o no están bien, como les dije, ya les dije en varias ocasiones. Hay unas que sí, hay otras que no me convencen mucho. Pero, a fin de cuentas, quiero conocer su opinión. Ya ustedes escucharon la mía, lo que yo hubiera cambiado, lo que sí, lo que no. Déjenme aquí. Vamos rapidito y sincero. Mejor empresa del año para ustedes. Mejor Booker del año, que creo que no estaba aquí. Y quedó Tony Khan de número 1. Y quedó Triple H de tercero. Esa sí no le estaba puesta aquí. Pero quedó Tony Khan de número 1 en Booker del año. Imagínense ustedes. Tony Khan con todos sus problemas de la división femenina. Y que no puede controlar su caberino. Quedó de número 1. Y Triple H quedó de 3. Porque, como les dije, él entró tarde. Está en transición en 2022. Así que por eso tal vez WWE no quedó tan... Tan arriba. O Triple H no quedó tan arriba. Entonces, díganme ustedes. Booker del año 2022 para ustedes. Mejor empresa del año. Mejor programa. Y mejor luchador. Vámonos en esas cuatro categorías. Déjenmelo aquí en los comentarios. Y voy a estar dándole corazoncito a los primeros. Déjenme aquí para ver. Piénsenlo bien. Como si ustedes estuvieran votando realmente por esto. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que en Wrestling ninguna verdad es absoluta. Les mando saludos y un abrazo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!